Yeah, yeah Tenemos la avioneta llena, lista, todo empaquetado Un compa esperando el envío desde el otro lado Negocio tras negocio y mis socios involucrados Esto no es un corrido, pero sí ando bien tumbado Valoro más una palabra que cualquier billete Y así logré que lo que diga siempre se respete De pibe meta revoleo para hacer un trueque Y ahora cobrando en efectivo, transferencia o cheque Checa como parte el micrófono, mi letra tiene esquina Desde la oscuridad de mi chacra sale mi rima Son noches con la corta encima, atrás de la cortina Con el martillo atrás por si la muerte se avecina Y alucinan lo que puedo hacer, tranquilo yo este sábado Joder a la maldita jueza solo con un párrafo Luego de esto la fiscal me hace un escándalo Seguro que voy a terminar muerto, pero en cana no Si un día me vas a apuntar yo te ruego que tire Y que la descargue completa sin errar disparo Porque los hombres no tememos que esto se termine Y la revancha tiene un vuelto que saldrá más caro Ando silbando despacito, mirando pa' abajo Disfrutando de los lindos premios que tiene el trabajo Pa' llegar a la cima tengo el atajo No pregunten por la droga si ya saben quién la trajo Nunca se olviden quién estuvo en la miseria Y quién llegó cuando la feria ya era solo una materia La traición es cosa seria, no se olviden de esta seña El mero mero es quien les habla y les enseña Otra noche se termina y ya se va el avión Tengo varios asuntitos en el callejón Aunque me quieran llevar al paredón Yo voy a morir callado como soldado de corazón Otra noche se termina y ya se va el avión Tengo varios asuntitos en el callejón Aunque me quieran llevar al paredón Yo voy a morir callado y en la cintura mi pistolón Tengo varios asuntitos en el callejón